Al fin llegamos Estamos en medio de los Andes En el corazón de la sierra ecuatoriana En un día increíble Amor Mira, mira, mira ¿Viste eso? Increíble Qué pena que ya no se vean muchos Tal vez la próxima vez que vengamos ya no haya ninguno La próxima vez que vengamos vamos a ver muchos más Te lo aseguro